El grupo representante de la Orquesta Juvenil Este es un grupo de unas 80 personas que va a viajar a Alemania, Francia y España Es la primera vez que un grupo que está en Uruguay hace esta gira y va a salas tan importantes Para nosotros siempre el tema de la Juvenil es un orgullo especial Ha ido creciendo de una forma increíble en muy poco tiempo Y esperemos que lo siga haciendo Sabemos que va a ser una representación impecable de nuestro país Y le deseamos todo lo mejor Ellos saben que cuentan con todo el apoyo del Consejo para seguir adelante Y hacer de que la música sea un tema de inclusión social Cosa que es muy importante para nuestro país Como Director General de la Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura Es un placer estar acompañando a la Orquesta hoy En esta suerte de despedida Inicio de un proyecto como embajadores culturales de nuestro país Y eso creo que habla de los cambios que hemos estado viviendo Que la cultura vuelva a ser carta de presentación del Uruguay En el resto del mundo Es parte de la sociedad que estamos construyendo Y que esos embajadores sean además jóvenes Es una carta más todavía fuerte del Uruguay que queremos efectivamente construir TNU va a estar acompañando a la gira de la Orquesta en Europa Para hacer no solamente contenidos audiovisuales para los informativos Que es muy importante Sino además también para producir un contenido audiovisual de toda la gira Y luego que sea un producto que sea capaz de ser nuevamente un embajador Ahora luego quizás en nuestro propio país Para seguir enamorando a más jóvenes a vincularse a la música Para nosotros será un placer recibirlos cuando lleguen Recogiendo las loas y sé que además tienen Por eso iba a estar dicho el apoyo total de nuestro presidente Es un tremendo honor para nosotros Es un gran orgullo y un gran compromiso Porque esta gira no son solamente estos 80 muchachos Esta gira se hace con el concurso de un montón de buenas intenciones Con el apoyo de un consejo directivo Con el apoyo de una sociedad De alguna manera que el presidente de la república Haya redactado el prólogo de nuestro programa Sí, es un altísimo honor, pero es un altísimo compromiso Nosotros tenemos que dejar a la música y a los uruguayos A toda nuestra sociedad muy bien representada No solamente en cada una de nuestras presentaciones Sino en toda la dinámica de la gira Desde que salimos hasta que regresamos Nos vamos a creer, nos creemos El papel de embajadores de la cultura Todos nosotros, todos los jóvenes, los youtubers Que vemos la Filarmónica de Berlín Soñamos con esa orquesta Vamos a estar tocando en la misma sala Y cuando finaliza nuestro concierto Comienza un concierto de la Filarmónica de Berlín Dirigida por Rattel, su director Un emblemático maestro Al cual por supuesto nos vamos a quedar Porque esta gira tiene varios componentes Uno de los componentes es la formación De nuestros muchachos Es poder enseñarles, poder ver Que vean desde donde viene esa cultura Y hasta donde nosotros podemos llegar Pero otro componente también es la difusión De lo que nosotros hacemos El repertorio, por ahí dice fiesta latinoamericana Hemos integrado un repertorio con obras De las tres Américas De América del Norte, América Central Y América del Sur Un repertorio muy intenso, muy bonito Del cual vamos a compartir hoy una pequeña muestra Luego de Berlín Nosotros nos vamos a trasladar a Estrasburgo Donde nos va a acompañar nuestro ministro En Estrasburgo y en París Uno de los conciertos va a ser al pie de la Tour Eiffel Y vamos a estar en Nantes, Girona, Madrid Y vamos a terminar en el Palacio de la Ópera de la Coruña Es una gira súper intensa de verdad Y nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento Y creemos que día a día nuestro compromiso Se vea crecentado Así que lo que les prometo es que Nosotros vamos a hacer lo mejor que sea posible Y también les digo que nuestro compromiso Muchachos Se tiene que ratificar En lo que vamos a hacer En representar a nuestro país El agradecimiento a todo este gran equipo La orquesta está construida por muchísimos instrumentos Pero la orquesta no podría hacer estas cosas Si no tuviéramos un equipo Desde la logística Desde el apoyo del Consejo Desde esta gran casa que nos ha acogido Y que es una plataforma Ya ni siquiera una plataforma a nivel nacional Es una plataforma de lanzamiento para el mundo Y que creo que tanto los cuerpos estables Como todas las expresiones artísticas de nuestro país Que aquí se presentan Así lo interpretan Así que una vez más Y disculpen si soy muy redundante Nuestro agradecimiento ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!